hey qué tal amigos y amigas de youtube hoy estamos aquí en un vídeo para el canal como ya observaron el título hoy les vengo a enseñar cómo hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca tecno pop en esta ocasión pues este procedimiento lo vamos a hacer para darle mantenimiento a nuestro dispositivo no se preocupen si su teléfono no es el mismo de este teléfono bueno el de este vídeo ya que el procedimiento que es para hacer este proceso proceso es totalmente el mismo para todos los modelos de la misma marca entonces gente lo primero que tenemos que hacer con teléfono totalmente apagado lo que vamos a hacer es presionar botón de bajar volumen sin soltar enseguida de botón de encendido aquí esperamos a que nos encienda la para la pantalla que aparezca la marca y que es tecno pop aquí suele tardar un poco en cuanto aparezca vamos a soltar únicamente botón de encendido y vamos a continuar presionando botón de bajar volumen ahí está y aprendió soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de bajar volumen esperamos unos pequeños momentos una vez que estemos en este pequeño menú ya podemos soltar los botones ahora con botón de bajar volumen nos vamos a ir a la opción que dice WIPI data factor reset con botón de bajar volumen y una vez que estamos ahí vamos a dar botón de encendido para entrar antes de continuar gente queda aclarar que este proceso va a llevar a cabo el borrado general de todas nuestras cosas si tienen cosas importantes déjenme decirles que las van a abordar se van a perder como quien dice verdad bueno no como quien dice sino que se van a perder entonces gente si tienen cosas importantes lo primero que tienen que hacer es una copia de seguridad ya que como les digo si no las van a perder por segundo segundo punto vamos a necesitar nuestra cuenta de google si no nos sabemos nuestra cuenta de google que tengamos vinculado a nuestro dispositivo déjenme decirles que nuestro teléfono quedará totalmente bloqueado entonces gente si no se la si no se la saben y es en el proceso su teléfono quedará totalmente bloqueado yo tengo métodos para quitar ese bloqueo pero son métodos muy distintos a este me los pueden pedir en los comentarios si es en caso de que no se sepan su cuenta de google yo con gusto se los compartiré bueno gente dicho eso con botón de bajar volumen vamos a donde dice restablecer estado de fábrica y damos botón de encendido el proceso ya habrá comenzado como pueden observar no es muy tardado nos va a volver a aparecer el menú ahora simplemente en la primera opción que es donde siempre nos va a aparecer vamos a dar botón de encendido simplemente y aquí nuestro teléfono se reiniciará e iniciará simplemente sería cuestión de esperar que nuestro teléfono encienda ponen su cuenta de google y listo hotel y listo gente ya podrán utilizar su teléfono normalmente bueno gente si les fue utilidad este vídeo tutorial no olviden suscribirse y dejar su buen like saludos a todos y hasta la próxima